Y está, y va, por el vaso a hacerla Y está, y va, por el vaso a hacerla Y solo con él, y por él, y por ella Y solo que nadie, que nadie, que nadie Y no es un bajón, un bajón, un bajoneo Por arriba, por abajo, tira, 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 tira Por arriba, por arriba, tira, tira, tira Por arriba, por arriba, tira, tira Soy yo, soy yo, la foto, yo soy yo Soy yo, soy yo, la foto, yo soy yo Y todo esto que digas en la ficha que la boca No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!